Música Les damos la mas cordial de las bienvenidas a 13 plazas 13 con Angie Lozano Comenzamos Música Hola yo soy Angie Lozano y les damos la bienvenida a nuestro segundo episodio de 13 plazas 13 En el Carmen Las Carrosas ubicado en el municipio de Hueyotlipan en esta hermosa plaza de toros Música 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 Hueyotlipan significa sobre el camino grande En la localidad del Carmen Las Carrosas en el municipio de Hueyotlipan se encuentra la plaza de toros hermanos Mier En honor a los hermanos españoles que radicaban aquí Ellos rentaban la hacienda de Santa Cruz Tenancingo que era de la familia Andalco Música Los hermanos Mier deciden comprar en el Carmen Las Carrosas para construir una plaza de toros En la cual tendrían a su ganado de lidia La plaza se construyó hace más de 50 años entre la década de los 70's Se desconoce la fecha exacta de su construcción Está hecha de adobe y de piedra Música Lo curioso de esta plaza es que solo cuenta con un toril por sus pequeñas dimensiones Esta bella plaza tiene la capacidad para 100 personas Los habitantes asisten a ver los eventos en sus camionetas alrededor de la plaza La plaza de toros hermanos Mier se utiliza para eventos secuestres, tientas de vaquillas y rodeos Las corridas de toros para un mayor número de aficionados se llevan a cabo en la cabecera municipal Cuentan con otra explanada pequeña que la utilizan para entrenar y para tientas de vaquillas Se ubica en la comunidad Adolfo López Mateos Esta estaba preparada para hacer un lienzo charro Por falta de recursos ya no se concluyó este proyecto Entre las figuras más destacadas del ambiente taurino de este municipio Se encuentran los hermanos Peláez Quienes están incursionando en el ambiente taurino y son originarios de la comunidad de Santiago Tlalpan También se encuentran los hermanos López Leonardo López fue un torero local que se encuentra retirado del medio Su hermano Celso López, artesano que se dedica a la elaboración de banderillas y moños Ambos son originarios de la cabecera de Hueyotlipan Don Arturo, el papá de los hermanos López, fue caporal del ganado de los hermanos Mier Cuenta la leyenda que a ciertas horas de la noche aparece Don Toño, el caporal Quien anteriormente fue degollado por robo de ganado Y se aparece a ciertas horas de la noche aquí en esta Plaza de Toros Las haciendas que hay en este bello municipio son San Diego Recova, San Antonio Techalote, San Blas, San Lorenzo Techalote, San Manuel Tlalpan, Santa Cruz Tenancingo, La Luz, La Blanca denominada Casco de Hacienda Esta fue nuestra segunda Plaza de Toros ubicada en el Carmen Las Carrosas del municipio de Hueyotlipan Yo soy Angie Lozano y esto fue 13 Plazas 13 13 Plazas 13 es una producción de Grupo Monitor.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!